Chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Hoy también le vamos a hacer una broma a Fede Esta va a ser la tercera broma de este año para él Hoy voy a fingir que su gym explotó Que simplemente se destruyó ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy simple, se los voy a explicar en este momento Le había contado a Fede que quería hacer ejercicio en su gym Y por eso me voy a traer mi ropa, mi short, mi agua y demás Porque según mi propia caminadura está rota Que en realidad está ahí Y está 100% en funcionamiento Pero eso no lo sabe Fede, así que perfecto Y mientras yo esté utilizando el gym Voy a reventar estos dos tubos de confeti Que hacen un sonido muy fuerte Que va a ser y que va a simular la explosión Para que no haya confeti por todas partes Vamos a cubrirlo con esta malla de aquí El último toque que le va a dar más realismo a esta broma Va a ser una máquina de humo Que de hecho está en la casa de Fede Entonces tengo que agarrarla y usarla sin que él se dé cuenta Pero yo creo que eso va a ser posible Llevamos a la casa de Fede Hoy vamos a grabar un video en la noche Es por eso que según me estoy yendo temprano a su casa Para de una vez estar ahí Pero en realidad vamos a hacerle todo este tiempo una broma Bueno chicos, llegamos a la casa de Fede Ya mi papá de hecho está preparando todas las cosas allá con Richie Está poniendo la máquina de humo También está preparando los cañones de confeti Pero ahora mi parte es vestirme Como fingiendo que voy a hacer gimnasio para que no sospeche de nada Pues vamos al baño a ponernos la ropa Ok chicos, ya estamos listos Como también ya tengo shots acá También tengo unos zapatos acá Bueno ya tengo mi termo No quería ponerme súper deportivo Porque pues yo nunca me he visto así al hacer ejercicio No digas mamadas Ya sabemos hombre Ya estamos preparados Ahí está mi papá Este Fede ahorita está en su cuarto Entonces Y justamente su cuarto está aquí arriba Entonces no hagamos mucho ruido ¿Te cachó Fede al entrar? ¿O no te vio? ¿No? Perfecto Entraste por detrás Ah, ok Sí, según yo nada más vengo solo Pero así voy a aventar el humo Uy, aquí está la máquina Uy, perfecto Ya sé que no se ve mucho en cámara Pero desde acá afuera sí parece que sí Pues que está llegando el humo Perfecto Eso más el sonido de los cañones de confeti Uy, va a quedar increíble Va a ser muy convincente Ah, perfecto Están amarrados acá Para que el confeti caiga Y no se dé cuenta De hecho ya los testeamos Allá antes de hacer el video Ya los testeamos Y si hacen bastante sonido Uno, ya hace bastante sonido Pero dos, va a estar mejor Voy a fingir que estoy aquí un rato Para que Fede no sospeche nada También para que no piensa que Se chingó así inmediatamente su máquina Pero sí Vamos a esperar hasta que el momento perfecto llegue Y bueno, mientras aprovechando Vamos a hacer algo de ejercicio ¿Por qué no? No, 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 no Esta sí Vaya, su nivel de pendejo es impresionante Me cayó acá Por eso chicos Siempre vayan al gimnasio Con un adulto presente O bueno, con delicadeza Porque se me cayeron todas las pedras en el pie Bueno, eso fue una señal De que no voy a hacer pesas hoy Pero a ver, vamos a hacer barra ¿Por qué no? Vamos a acomodar esto Y ahora sí ¿Dónde pongo el tipo de? Para que se vea bien A ver acá Ok, ahí se ve chido Ok, ahí vamos a barra Acá tiene más peso que te hace Y vamos a tomar ¿Vale? No, no, no Vamos a levantar la barra esta vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yo creo que lo hice muy mal Porque creo que Tiene que ser desde el pecho Y yo lo estaba haciendo desde el hocico ¡Qué bruto! ¡Fue calicero! ¡Ey, no me importa! Ahora, hagamos caminadora ¡Mienza, carajo! Oh, tenía que poner el seguro Ok, pongámosle ¡Etar! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Me cagué Ok, está yendo lento A ver, vamos a subirle Ok, llevamos dos Pero no, yo puedo más Yo puedo más Ok, ya Estoy empezando a correr ¡Ah! ¡Ah! ¡No, a mí! ¡Ay! 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 ¡Está! ¡Ay, güey! Casi me caigo Y ha sido mucho ejercicio por hoy Así que ahora sí Vamos a comenzar la broma Bueno, chicos Ya están sincronizadas las cámaras Puse una ahí Porque el plan es que Fede va a venir corriendo desde acá Y puse una adentro del gimnasio Para por si llega a entrar Tenemos su reacción Y por último Vamos a poner la última aquí Y ahora sí, chicos Todo está perfecto El plan es Voy a tronar el confeti Y después cuando vea que Fede ya está viniendo para acá Voy a prender la máquina de humo Así que vamos a empezar Dos Dos Tres ¡Pum! 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 Bueno chicos, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente, bye! ¡Nos vemos chicos en Puebla, no se les olvide!